Quiero dar las gracias a los muchachos que han venido, que la verdad que hacen un esfuerzo muy grande por recorrer todo el país para tratar de hablar un poquito más de que no sabemos nada, de esta ley hermosa. Y quiero dar las gracias a los que vinieron, hicimos lo posible, la verdad que la obra es terrible, el año que nos quedó fue terrible y también fue muy poco el tiempo que tuvimos porque recién ayer nos enteramos que podían venir hasta acá y por eso no pudimos más que usar las redes y dos radios, sin embargo tuvimos dos radios, tuvimos el radio Carmelo y tuvimos el semanario también, pero era medio obvio que en la curada y con la obra era el ejercicio que venía la gente, igualmente esperábamos más. Carmelo es así. Sí, Carmelo es así y en general Uruguay. El país es así, el país entero es así. Bueno, muchas gracias. Por lo cual los agradecidos somos nosotros, digo, de que haber extendido una invitación, no interesa si son 10, 15, 20, 30, 50, 1000 personas, eso la verdad que no interesa, el tema es que se están preocupando al menos en interiorizarse por este tema, incluso les diría más, la gente se interesa más, está más despierta en el interior, se están preocupando más por este tema en el interior que en capital, bueno, de hecho la gran inmensa mayoría de voluntarios son del interior, más o menos, creo que no sé si en Montevideo son alrededor de 30, 40, más o menos, no llegan a 40, no llegan a 40, y 140 son del interior. Y 140 son del interior. Bueno, esta ley que se promulgó y se votó en el año 2014 bajo el gobierno del presidente Mujica, en realidad se había empezado a hablar entre fines de 2010 y principios de 2011 ya se había empezado a hablar en el parlamento sobre esta ley, lo que terminó aprobándose después en año 2014. No es algo exclusivamente de acá, de Uruguay, sino es un proceso que se viene dando a nivel mundial. Sí es cierto que a nivel mundial Uruguay es el único país que tiene esto obligatorio por ley. Es decir, en el resto de los países ustedes van a encontrar que se da por la vía natural de los hechos. Así como... Perdón, aclará de qué estás hablando. ¿Estamos yendo hacia dónde? Control total. Control total. Y totalitarismo a favor del banco. Claro, nosotros estamos tan acostumbrados a hablar de esto. A lo que se refiere Martín que se está yendo hacia medios electrónicos de pago. Exactamente. Pero por la vía de los hechos, no por la vía de la imposición. A ver, por ejemplo, tienen países, los llamamos países de primer mundo, tienen, por ejemplo, países capitalistas por excelencia, llámese Alemania, Canadá, Estados Unidos, Suiza. Japón. Japón. Bueno, Europa, prácticamente todo. Pero se da naturalmente el uso de la tarjeta o el uso de tener un efectivo. En Alemania, por ejemplo, las transacciones que se realizan en efectivo en la vida diaria, en efectivo es el 80%. En Estados Unidos, por ejemplo, está bastante repartido, un 50-50. Es decir, pero nadie obliga como se está yendo acá porque te dicen, este no, porque es en realidad el mundo va hacia ese camino. No, no es tan así. Porque si vamos a usar la excusa de que el mundo va en ese camino, el mundo va por unos caminos bastante jodidos y sin el cambio nadie lo está transitando. Esta idea de la bancarización, la inclusión financiera, como le llaman ellos, que es una pretendida excusa para solucionar todos los problemas de pobreza que hay a nivel mundial, de que la gente pobre tenga acceso a una cuenta de banco, que en realidad no le cambia absolutamente nada. El tener una tarjeta de banco en un país, por ejemplo, como África, donde te tienes que caminar 4 o 5 kilómetros o más a veces para conseguir un poco de agua, en realidad no te sirve de nada. Pero, ¿de qué se dio cuenta esta gente? De que un tercio de la población mundial estaba por fuera del sistema bancario. Estamos hablando de 2.500 millones de personas que están por fuera del sistema bancario. Ya los bancos tienen la gente de guita, la gente de plata, la gente de clase media alta. ¿Y qué les queda por exprimir? Gente de clase media baja y el pobre. Ustedes me dirán, ¿qué guita le puede sacar de ganancia a una persona que tiene un sueldo, en este caso puntual? Vamos a usarlo como hay. 10.000 pesos, 12.000 pesos. Nada. Ahora, pongan a toda esa gente que gana 10.000 pesos acá, 20.000 pesos allá, 15.000 acá, 11.000 acá. Es una masa de dinero impresionante. Y esa masa de dinero, cuando se le pone un intermediario en el medio, la cantidad de curros que se pueden hacer son incalculables. Y nosotros lo que estamos viendo, por ejemplo, una de las cosas que a veces nos frustra mucho hablando con la gente, principalmente lo notamos más en Montevideo, la gente parece que se olvidó de lo que pasó acá en el Uruguay en el año 2002, que en términos históricos fue hace 10 minutos. En el caso mío propio, yo soy del interior, vivo en Montevideo, justamente me vine, lo tengo muy patente, porque me vine, fui a Montevideo a vivir en el año 2002. Entonces vi cómo se desarmaba la capital, y después, cuando iba una vez al mes, a mis pagos, a Rocha, vi cómo impactaba allá todo eso. En el caso, por ejemplo, de Nicolás, se tuvo que ir con una mano atrás y otra adelante del país. Es decir, la gente parece que se olvidó, se olvidó de los corralitos, se olvidó de la gente afuera de los bancos, se olvidó de los remates judiciales, se olvidó de la gente que se suicidaba, porque el trabajo de toda una vida, un remate de 4 o 5 hectáreas de campo que habían estado en tu familia de tus abuelos, y marchaste porque te habías metido a comprar un tractor, un ordeñador, y estaban en dólares, y el dólar pasó, se fue por las nubes, y marchaste. Es decir, la gente parece que se idiotizó y no se acuerda de lo que vio. Se ve que, no sé, la gente perdió el sentido de referencia. Por ejemplo, ahora, superamos la cantidad de suicidios, este año que pasó, superamos la cantidad de suicidios en Uruguay a lo de la crisis. No veo a nadie alertado. Porque no se sabe. La cantidad, por ejemplo, yo estaba leyendo los datos de un rematador de Asad, por ejemplo, y decía que en 2017 los remates judiciales aumentaron entre un 15 y un 20%. Las empresas que entraron a Concordato superaron a la vez del 2002. Y sin el cambio todos los días nos están diciendo que poco más que esto es el paraíso de la tierra, que reventamos de bien. Sin el cambio vas con... Mil pesos al sur. Mil pesos al sur. Exactamente. No hay nada. No hay nada. Y no hay nada. Yo tuve dos días de remate en el 2012, en febrero. Porque tenía dos restaurantes en Colonia. Y me fui con un dólar de 13 pesos. Sí, a uno de 30 y pico. Y cuando volví, a ver a mi madre, le creía mucho, estaba 33 cuando me bajé en el aeropuerto de Carrasco. Sí, sí, totalmente. ¿Quién lo conoce acá? Hoy está 29. Sí, hoy está 29. Después de 16 años, perdón. Sí, 16 años. Sí, ahora es marzo. Ahora mitad de año, cierto. Pero hay cosas que no tienen relación, ¿no? Y uno escucha. Hay gente que está pasando muy mal y la gente está en una nube que no lo deja ver más allá. Hay un millón, entre jubilados y personas en actividad, hay un millón y algo, un millón, no me acuerdo si al mil o doscientos mil, que están por debajo de los quince mil pesos. ¿Por debajo de los quince mil pesos? Un millón y pico entre jubilados y personas en actividad. Otra cosa de la obligatoriedad es a las personas en actividad. De tres luces, ustedes han recorrido bastante el interior, pero capaz que no conocen ese interior como gaña, palmita, que viven 40 personas. Y el veterano jubilado, a tres kilómetros, porque tenía su chacrita de una hectárea. Esa persona no tiene acceso al banco más que a Mercedes, ¿no? Tiene que gastar para ir hasta la ciudad, para ganar sus dos pesitos. Es un disparate. Es más... Ayer, perdón. Ayer me tocó vivirlo. Una señora va a sacar de aquí, un señor muy mayor, va a sacar de aquí 500 pesos, porque las matemáticas de ella, la pobre señora, la falta de cultura para manejar una tarjeta, la llevaban que podía sacar de 500 pesos. Y en ese interín que estuvimos esperando a entrar el cajero, a dos personas se les trancaron la tarjeta y pidieron auxilio. Y más de un avivado hay que aproveche esa oportunidad, ¿no es cierto? Sí, sí. Totalmente. Yo creo que a los ancianos hace tiempo que se nos vienen molestando, porque tenían que hacer colas en todo el lado para cobrar. Eso tendrían que hacer una cosa en el Estado, tendrían que a un jubilado empezar a pagarle de alguna forma el domicilio o en algún lugar con... Pero ¿sabes qué pasa? Eso atado también a un proceso que nosotros lo vemos y lo sufre más en carne propia. En Montediana está, en la otra está, en una nube. El desmantelamiento progresivo del Banco República. Porque no es solamente la sede del banco, no, 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 no. Es una función social que cumple el banco. Es decir, el cajero que te atiende de toda la vida, el que conoce que a tal productor le fue mal porque, en fin, vino una seca y se tuvo que empeudar hasta la manija comprando corraje. Es decir, ya ahora... Acá tenemos un señor gerente del Banco República que recorrió el territorio uruguayo y así que... Y le están descontando 50, casi 50% de lo que cobra. Prácticamente el 50%. Y no, yo te corroboran lo que dice por el recibo que se lo he visto, me lo he mostrado. ¿Confiscatorio? Una cosa que yo le aporté. Una confiscación. Claro. Has aportado mucho más. Sí, seguro. Mucho más. Claro, pero... Porque un gano mucho... En realidad, si usted... Le sacan todo eso, todos los pesos. Usted tiene más de un millón de uruguayos que ganan, que están por debajo de los 15.000 pesos. Sí, sí, estaba escuchando eso. Y sin en cambio, según los números, que por supuesto nunca se falsean, del Estado, del Instituto de Estadística, la canasta está creo que en 72.000 pesos, una cosa así. ¿77? A ver, a ver. No sé si entre todos, no sé si llegamos, a ver, al 77. Ojo, nosotros sabemos que es mucho más. Sí. El costo real de vida para una persona que alquila, bueno, ni que hablar, si es una persona jubilada, que tiene problemas de salud, que tique, que la orden, que el traslado, que para qué... Y encima, si te la complican más todavía, porque te cerraron el Banco República, y te instalaron una microbanca que atiende lunes, miércoles y viernes, y vos, por ejemplo, estás trabajando en un monte, por ejemplo, en el COS, y no le podés decir... Ah, no, para este maestro, o si no, el ordeñe, el de las tres hacelo vos porque el del banco me cierra a las cinco y yo me voy. No, ¿cómo que yo me voy? Sí, es decir, se está, pero desarmando, totalmente, diga lo que digan las autoridades del Banco República, nosotros lo que hemos visto es progresivo y siempre termina, el de abajo siempre termina perjudicado. Siempre termina perjudicado. Una cosa que lo decía Nicolás ahora a la gente de la radio, Nosotros creo que el insulto nuevo de esta semana es terroristas verbales. Este es el insulto nuevo de esta semana, creo que fue el miércoles. Terroristas verbales. Es la inventiva multivideana. Claro, terroristas verbales, a ver, este... Hay gente que está para eso. El proyecto de ley de los evasores, como se refería el diputado Maía, o hubo mismo el presidente de la República, la gente que está en contra de la inclusión financiera, es gente que no está de acuerdo con el tema de pagar impuestos. Es decir, nosotros no somos ningunos radicales, como decía Nicolás... Senador Maía. Senador Maía. Senador Maía. No somos ningunos radicales que queremos perderle fuego a los bancos. No, no, no. Es decir, es una realidad de la vida que está en las tarjetas, y hay que ver también el aspecto social de por qué están las tarjetas también de crédito. Porque una persona que gana 15.000 pesos, obligatoriamente está obligado a hacer lo mismo que hace, a una escala más grande, pero es exactamente lo mismo que hace el ministro de Economía y el presidente del Banco Central. La bicicleta. Son otros valores, otros números, pero en esencia es exactamente lo mismo. ¿Quién no se quedó sin plata el 21 mes? ¿Quién no se quedó sin plata el 21 mes? Todo el rojo. Para el rojo, violeta, ya no dale. Esto sería, clarito sería. Pero, ¿quién no se quedó sin un mango y tenés que hacer esto? Bueno, está, saco la tarjeta. Es decir, no somos terroristas. Mirá, Nicolás no tiene. Tengo una, dos, tres. Digo, no somos gente que estamos negando ni al progreso. No, porque ustedes quieren volver al trueque. Cualquier estupidez. Sencillamente nosotros lo que proponemos es que se mantenga el derecho de la gente si quiere manejarse con 5, 10, 15, 20 tarjetas de crédito o de débito es lo mismo. Pero que se me respete mi derecho. Si yo quiero cruzar ahora al bazar de acá enfrente y quiero comprarle algo al comerciante, un efectivo, yo quiero tener ese derecho. ¿Por qué tiene que haber una persona, o en este caso una institución banquera, que lucra, que se mete en el medio de una relación que yo tengo con el comerciante, que puedo tener una relación con un productor, que voy a comprarle una bolsa de papas o lo que sea. ¿Por qué tiene que haber alguien en el medio? ¿Quién me garantiza, además, que en el interín no me están lucrando con esa guita? Porque desde el momento que estás en el banco, eso que te dicen, no, porque tuve unos problemas con el sistema, bueno, los comerciantes lo saben bien, no, se nos va a depositar, no, ya hicimos el giro, no, pero a ver, la empresa, no, llame, hable con la gente, la tarjeta, sí, no, ya acreditamos, no, pero en realidad... Entonces, te tienen 4, 5, 10, 15, bueno, hay comerciantes que nos han dicho que los han tenido 20 días para acreditarles el pago. ¿Y esa guita, mientras? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese dinero? Esperando que se arregle el sistema. Sí, esperando que se arregle el sistema. El banco está ganando desde el primer día que usted pone la plata. Si el banco tiene un manejo económico, que no es el nuestro, no es de gente común, el banco está ganando desde el primer día que tiene su plata. Usted no la ve la plata. El banco ya está haciendo plata sin que usted haga nada, solamente con dejarla adentro. Está ganando desde el primer día. Martín, está implicando. Martín, por ejemplo, cuando tú vas a cobrar con la tarjeta, en el caso que el bancario se vende con la tarjeta, vas y el cajero te da redondos, números redondos. Claro. Quiere decir que los chiquitajes quedan ahí, ¿para quién? Para el banco. Para el que te amenita. Por supuesto, y billetes grandes. Sí. Y billetes grandes. Usted necesita 400 pesos para comprar una garrafa. Sí. Y no tiene la plata. ¿Cuánta gente necesita 400 pesos para comprar una garrafa? Y estos sinvergüenzas se quedan con tu dinero. Perdón. Yo soy cazador supernumerario del Banco Botecario. ¿Cazador, perdón? Supernumerario, se llama el cargo. Del Banco Botecario y de la Agencia Nacional de la Vida. Yo hacía una tasación, iba al mostrador del banco con la boleta y cobraba mi tasación. En el mismo momento que la hacía. Eso hace 20 años. Ahora, hace poco, me dijeron que no nos pagaban más el contado, que teníamos que tener una cuenta bancaria donde nos iban a depositar, y se pagaba a los 30 días. Yo tenía que entregar la boleta antes del 22 de un mes para que me pagaran el 27 del mes y me dijeron que no servía más la cuenta bancaria mía si no estaba inscrito en el RUPE. Entonces tuve que hacer el RUPE, que es el registro único del proveedor del Estado. Entonces tuve que hacer el registro de la RUPE, que me llevó como dos meses. Las tasaciones de noviembre las acabo de cobrar ahora. Un laboro, ¿eh? Diciembre, ingeniero, librero. Dice que un ahorro. Ah, no, no. Pero más la devolución. ¿Eh? Más la devolución. Es una de las cosas que se dice siempre. Terrorismo del Estado. ¿Eh? Claro que sí. Terrorismo financiero. Sí, sí. Yo le pregunto a Astor y... Estos son terroristas del Estado. Le pregunto a Astor y a dónde va a comprar él, porque yo voy con un peso que me sobraba, y voy ahora y no me descansa nunca. Pero él le va a... Traigo dos o tres pavadas. Digo, Danilito, ¿dónde vas a comprar? Porque así voy yo también. A ver, ellos no son... No, no, no son bohos. El señor ministro de Economía nunca había ponderado al señor Danilo Astori. Es decir, no son bohos. Es decir, ellos... Digo, hay, por ejemplo, por fuera de esto, no veo que en ningún lado digan que la inflación cae en dólares. En dólares del 127%. 127%. Inflación en dólares. Digo, no, el valor real del dólar más o menos estaría en 65 pesos. Si hubiera un sincericidio económico, el valor real del dólar es 65. Digo... Sí, porque no hay relación con la empresa argentina y el... No, para nada. Porque en realidad en la vida de los hechos lo que hay es un default oculto. Oculto. Porque tú nunca estás pagando el capital, siempre estás pagando los intereses. Pero para pagar esos intereses estás tomando deuda. Es decir, no la terminas de pagar nunca. Y una de las cosas que se nos dice siempre, se nos quiere corrar por izquierda con el tema de esto, es que decimos que nosotros estamos a favor del lavado de dinero, a favor de que las cosas no sean transparentes, en fin, a favor de la evasión. Es decir, nunca tuvieron tantas herramientas, por ejemplo, la DGI. Nunca había recaudado tanto como ahora. Nunca. Nunca. Y aparte, si vamos a hablar de evasión, vamos a hablar de los 10 años que estuvieron pagando en el negro a los cañeros de Alur. Vamos a hablar de la secretaria de Orico, que le duró 20 años en negro, va viendo los aportes del BDS. Es decir, hay que tener el traste limpio para acusar a la gente de evasores, porque siguiendo esa línea de razonamiento, todos los uruguayos son evasores. Hasta que usted me demuestre lo contrario. Además, mal pueden hablar de inclusión cuando el propio presidente del Banco Central dice que el cheque y el efectivo son medios caros para manejarse en la economía del país y que hay que ir a la eliminación progresiva del dinero en efectivo y del cheque, porque son caros. Y toda persona que esté en contra de eso va a ser dejada de lado en el sistema. No recuerdo la frase exacta ahora, pero es efectual, lo buscan en internet, la frase está así. La gente en este mundo va a quedar de lado. Sí, los que no estén en el sistema van a estar fuera, obviamente. Exacto. No van a tener salud, no van a tener... A ver, hablando claro, ¿no? Estamos en manos de sinvergüenzas. Estamos en manos de sinvergüenzas. Hablando suave. Hablando claro. Hablando claro y suave. Suave. Está, hablando suave. Estamos en manos de sinvergüenzas para arrancar. Esta ley de bancarización obligatoria no hay en ningún país del mundo. Esto se está haciendo acá y se está experimentando en Uruguay para después llevarlo al resto del mundo. Pero estamos siendo campo de experimentación mundial, como pasa con la droga también. Con la droga, claro. O sea, este es un país pequeño, relativamente pequeño, pero fundamentalmente poca gente, gente que no está acostumbrada a movilizarse como nos estamos movilizando nosotros. Nosotros todos, los señores, organizarse en todo el país, trabajar contra esto, el uruguayo no está acostumbrado. Acá generalmente los movimientos masivos los hace el Frente Amplio o el PIT-CNT. Ellos mueven la gente. Ni les digo en Montevideo. Entonces, como tienen todo eso ya tomado, son todos amigos, pueden hacer lo que... Ellos creen que pueden hacer lo que quieran con nosotros. Porque esto es un... Esto es un abuso absoluto. Esto es totalitarismo. Y este país va hacia el totalitarismo. Este país va hacia el totalitarismo. Lo estamos viendo todos los días. Abran los ojos. Hablen con sus familias, con sus amigos. Tenemos que abrir los ojos. Estamos perdiendo libertades día a día. Estamos perdiendo derechos todos los días. Estamos perdiendo calidad de vida todos los días. No puede ser que a nosotros nos obliguen, nos sometan a tener un tercero inútil, como es una entidad financiera, en el medio de todas nuestras relaciones comerciales. No puede ser que si yo voy a comprar esta agua, tenga que el banco ganar con eso. ¿Por qué? ¿Porque a Astori se le ocurrió? ¿Porque a Vergara se le ocurrió? Bueno, no. Nosotros tenemos que decirle no. No nos van a obligar. El que quiera vivir con una tarjetita, perfecto. Eso es lo maravilloso de la libertad. Porque nosotros amamos la libertad. Ellos odian la libertad. Porque son totalitarios desde dentro. En la sangre son totalitarios. Entonces tenemos que defendernos los que amamos la libertad. ¿Qué se trata? Que el que quiera bancarizarse, se bancariza. El que quiera vivir con una tarjeta, vive con una tarjeta. El que quiera tener una cuentita de ahorro, o una cuenta corriente, el que quiera manejar comercialmente una cuenta de banco, perfecto. Y el que no quiera, no. El que no quiera, no. No nos pueden obligar a trabajar a través de un banco. Y lo que ya está aceptado por la plana mayor del Ministerio de Economía, porque lo han dicho en televisión y en los noticieros. Vamos hacia la eliminación del dinero físico. Ustedes no van a tener billetes, no van a tener monedas. Lo único que van a tener es ese bendito trozo de plástico que va a ser la esclavitud financiera. Ustedes solamente van a poder pasar la tarjetita. La plata ustedes no la van a tener. A partir del 2020 se acaba el dinero físico. Esa es una fecha clave a nivel mundial. Porque se busca que todo esté bancarizado. ¿Y dónde van a empezar? Por Uruguay. Como les digo, somos campo de experimentación mundial. Entonces, ustedes no van a tener nada con ustedes. Todo lo de ustedes va a estar en el banco. Y el banco va a estar haciendo plata, va a estar engordando con su plata. El banco, sin hacer nada, ese inútil tercero va a estar cobrando. No solamente desde el día uno que le depositaron el dinero en su cuenta. El banco ya está ganando con esa plata porque ya la está moviendo. Por sitios que nosotros no manejamos. Se mueve a otro nivel. Pero ya están haciendo plata desde el día uno. Aparte, le van a cobrar por todo. Moves, tenés muchos movimientos de tu cuenta, te cobro. No la moves, te cobro igual por un costo administrativo. Bajo promedio. Ah, te fuiste a España y no estás moviendo la cuenta, te voy a cobrar igual. Esto es así. Esto está pasando hoy. No, no, no. No crean que estoy inventando. Esto está pasando hoy. No moves tu cuenta, te cobro igual. Esto es totalitarismo. Esto es esclavitud bancaria. Esclavitud financiera. No solamente están los bancos, también están metidos en las redes de cobranzas. Entidades financieras. Por eso es una esclavitud financiera. ¿Está? Entonces, si no hacemos algo nosotros, vamos liquidados. Vamos liquidados. ¿De qué se trata? ¿Cómo se trabaja esto? Bueno, juntando firmas en todo el país. Gracias a Dios están apareciendo voluntarios en toda la República, en todos los departamentos. Y estamos tratando de conseguir en todas las localidades. Y vamos muy bien. Va lenta la Junta de Firmas. Porque el uruguayo no lo moves. Le cuesta mucho. Le podés informar. Lo podés informar. Podés hacer videos. Les digo que nuestro único aliado son las redes sociales, ¿no? Sí, sí, sí. Los medios de comunicación. Los medios, y fundamentalmente los medios grandes, y los medios de cobertura nacional, olvídense. ¡Olvídense! ¡Olvídense! O sea, acá... Las únicas radios que nos llaman son algunas radios chicas del interior. Nadie más. ¿Está? De hecho, estamos convencidos que acá los que van a mover la cuestión va a ser el interior. Convencidos. Montevideo puede arrimar el bochín. Pero el que lo va a conseguir es el interior. Por un montón de situaciones. Y no es solamente que en el interior estén más jorobados porque les queda lejos. Yo creo que va más allá de eso. Nosotros estamos convencidos, además en el grupo hay mucha gente del interior. La persona del interior está más despierta, tiene más tiempo para pensar, la está viendo la jugada. Es más realista. Es más realista, está pensando más hacia dónde vamos. Y en Montevideo hay demasiada distracción y la gente está en otra. Y además, les repito, el aparato del Frente Amplio y el aparato del PITS en el Telo que mueve la gente. Entonces, si vos no tenés esos aparatos políticos, no movés la gente. Muy difícil que se mueva. ¿Estábamos? Entonces, lo que tenemos es los voluntarios, voluntarios trabajando en todo el país, en todas las localidades, juntando firmas, sacándonos todo de nuestro bolsillo para imprimir papeletas y ofrecérsela a la gente. Esa es otra. Si no se le hace fácil a la gente... Ah, sí. Vos le tenés que imprimir esta papeleta, esta papeleta hay que imprimirla. Buenas impresiones porque son documentos. No sirve una fotocopia sucia, manchada, rayada, con tinta corrida. No, tienen que ser... Si son fotocopias, si ustedes tienen la suerte de conocer un lugar de fotocopias que salgan fotocopias impecables, bárbaro. Si no, tienen que ser impresiones. Impresiones, no, de cero, que salgan perfectas. Esta es la papeleta que hay que firmar. Es una por persona. Y tienen que firmar como la credencial, que es la única firma que sirve. La de la credencial actual. Hacerlo con la piscera azul. Todo perfecto para que la corte electoral no nos haga problema por nada. Letra clara, la piscera azul, arriba los nombres, abajo los apellidos, serie y número de credencial. Si juntamos el 10% del padrón electoral, que significa 260.000 firmas válidas. Por lo tanto, tenemos que conseguir más. Porque la corte electoral va a anular. Va a anular. Siempre te va a anular. Entonces, tenemos que conseguir más de 260.000. Pero tenemos que llegar a 260.000 firmas válidas. Si las conseguimos y tenemos hasta abril del 19, tenemos más de un año para trabajar. Hay que ponerse las pilas ya. No hay que dormirse. No hay que dormirse. Hay que trabajar ya. Bueno, si conseguimos esas firmas antes de abril del 19, la corte electoral nos habilita un plebiscito para ese mismo año para las elecciones nacionales. Eso significa, un plebiscito es una reforma de la constitución. Por lo tanto, en las elecciones nacionales, cuando cada uno vaya a votar por presidente, va a estar esta papeleta en la mesa para meterla dentro del sobre. O sea, tenemos... son dos maratones. Una, conseguir las dos. Miren, o sea, la democracia directa en este país está hecha para que fracase. Entiéndalo. Los legisladores hicieron todo para que esto fracase. Así que hay que redoblar el esfuerzo y hacerlo. Es como tres clases indicadas para llegar a eso. Básicamente, tenemos que el pueblo entero se tiene que parar contra la bancarización obligatoria. Entero. Ganar dos veces, ¿es eso? Sí. Ustedes tienen que hablar con todos los que puedan y pasar nuestros videos por WhatsApp. El WhatsApp es la herramienta fundamental. WhatsApp es la herramienta número uno. Porque se lo ponés en la cara a la gente. Hay que pasar los videos explicativos porque la gente no tiene idea, porque los medios masivos no, no enseñan a la gente de qué se trata esto. Al contrario. Muchas veces mienten, otras veces ocultan. Yo a veces, yo comparto en mi Facebook lo de el Dr. Salles. Y a algunos la gente los mira y digo, pero ¿dónde están? Ya veo que es el sistema. Ni te cuento cuando pongo algo de los Illuminati. Ni se entera, no saben lo que es. No es orden mundial. Nadie. A la gente le parece muy lejano. Sí, es una cosa que... Le parece muy lejano. También, algo que le cuesta entender a la gente es que, ah, bárbaro, esta ley la sacó el Frente Amplio, bárbaro, solamente con los votos del Frente Amplio, bárbaro, pero no salió con... Solamente, solo con los votos del Frente Amplio, pero la oposición, entre comillas... No se nota. No ha hecho nada. Es más, muchas modificaciones que han salido y puestas a punto de la ley han sido votadas por blancos, colorados, dependientes... Si conseguimos las firmas, vamos a plebiscito para la reforma de la Constitución en las elecciones nacionales del XIX. Ahí, la mitad más uno de los habilitados para votar tienen que poner la papeleta dentro del sobre. La mitad más uno. O sea, hay que conquistar al pueblo entero. Sí. O sea, que... Un millón trescientas mil firmas de papeleta... Tenemos que conquistar al pueblo entero. Y, de hecho, podemos conquistar al pueblo entero, porque la gente, lo que no tiene es información. Vos le informás la... A ver, yo puse mesa durante el año pasado. Ya no tengo más tiempo para poner mesa en la calle. Yo juntaba firmas, como los señores, ahí en 18 de julio, en Montevideo, juntaba firmas en la calle. Cualquier persona pasaba y, por curiosidad, preguntaba, ¿de qué es esto que te pasaba? Te preguntaban, ¿qué es esto de la bancarización obligatoria? Mirá lo que te estoy diciendo. No tienen idea de nada. Ni siquiera saben qué es la bancarización obligatoria. No, pasa, pasa. ¿Está? Y estamos hablando que ya está vigente la ley. Y la gente... El 2014 fue votada en el gobierno de Mujica. Va para cuatro años. ¿Está? Y la gente no sabe nada. Por eso te digo lo que son los medios grandes, cómo desinforman y cómo ocultan. Y que nuestro aliado son las redes sociales. Entonces, vos le explicás a una persona. ¿Cinco minutos? Ya está. Pero alguien se lo tiene que explicar. ¿Dónde firmo? ¿Ya? ¿Dónde firmo? Ahora, lo que hay que hacer también después de informarla es movilizarla a que firme. Porque muchas veces la gente en su casa ya sabe la verdad. Uy, que hace calor. Uy, ahí hace frío. Uy, hoy tengo el nene. Uy, hoy tengo que ir a hacer compras. No, muchachos. Si no firmás por tu libertad, vas a ser esclavo de las entidades financieras. Así que más vale que hagas algo. Te movilices por vos, por tu hijo, por tus nietos. Hacé algo. Porque si no, vamos a ser esclavos. Y esclavo suena como que soy un terrorista verbal. Esclavo. Es esclavo. No, porque los poderes reales hacen lo que quieren contigo. Al señor le sacan la mitad de su jubilación. ¿Por qué? Porque ellos quieren. O sea, el poder real es el poder real. Y el poder real hace lo que quiere contigo. Entonces, si no le ponemos un hasta acá, nos comen el hígado. Además, si fuera tan... Una de las cosas que repiten, repiten seguido, es que no, pero en realidad no es. Esto en realidad le genera pérdidas a los bancos, administrativamente. Es decir, nadie se mete, y menos las entidades financieras, nadie se mete en un negocio porque le dé pérdida. O sea, no, eso es mentira. Digo, a ver, algún dulce para que la gente entre por el aro con este tema le tienen que dar. Claro. Los famosos puntitos de IVA. Ahora, ¿quién me garantiza que el día de mañana no se te den cuenta como una media? Ah, no, mirá, los puntos de IVA no corren más. Pero puede pasar perfectamente, ¿eh? Sí, claro. Esto no está asegurado. Han bajado... Lo que están haciendo es dándonos dulces. Dulces. El gobierno también, darnos dulces. Han bajado ahora, por ejemplo, una de las cosas que dicen, no, pero en realidad hemos negociado con los bancos, con los comerciantes, el tema de los aranceles. Ahora, por ejemplo, es un 2,2% masiva para débito. 4% masiva a crédito, pero en los comercios que giran en el entorno de ruro de los alimentos. 4,5% masiva, crédito en modalidad contado, un solo pago, 4,9% en modalidad en cuotas. Ahora, ¿qué pasa si mañana se dan vuelta y dicen, no, mirá, yo con estos márgenes no trabajo porque mi entidad financiera X no me da los números y tiene que ser del 8? ¿Y? Y no hay nada que garantice. Tampoco no hay nada que garantice que mañana venga otra crisis del 2002. Porque estas son cosas cíclicas. Estuvimos a la tablita en la década del 80, tuvimos la del 2002. ¿Qué va a pasar con una crisis? Cuando no tengan nada en el bolsillo, ¿con qué alimentan a su familia? Lo único que van a tener es un trozo de plástico inútil. Yo quiero saber con qué van a alimentar a su familia. Bueno, que Astori me lo explique, porque de eso no habla Astori. Vergara no habla de eso, que están tan contentos con la bancarización obligatoria. Cuéntenme cómo vamos a alimentar a nuestra familia en una crisis bancaria. Que ahora con un botoncito de la plata desaparece. Mi plata, tu plata desaparece. ¿Qué hacemos? Desaparece, nuestro bolsillo va a un bolsillo X. Desaparece. Acá tengo dos frases, las copias textuales. Una del presidente del Banco Central, Mario Vergara, y la otra de un empresario, de una de las empresas de esposo. La gente aferrada al pasado y al billete físico va a quedar de lado en este mundo. No tenemos dudas de que hay que ir a un esquema de medios electrónicos. Esto, palabras de Mario Vergara, no de Martín Terra, no de Nicolás Agroes Moya, no de Patricia. Después vemos a ver quién es el terrorista verbal, ¿no? Sí. Luego la otra fase es de Paul Ver, un director de Resonanza Uruguay, que es una empresa de post, de alquiler. Dice, tiene que haber un sistema de confianza para que la gente deje de usar el efectivo. Ellos saben de confianza. Perdón, y la gente que estaba golpeando las puertas de los bancos en el 2002, la gente que se quitó la vida, las familias que se rompieron, que se desunieron porque se tuvo que ir un montón de gente del país, ahora parece que están encandilados con el poquito de IVA y con el descuento. Yo no sé qué es la pena, más allá del dinero. Realmente no soy materialista, no soy un dinero, soy un medio de codiógenes. Y lo que soy es muy liberal, muy libre. El control total, vas a hacer el control total. Van a hacer el control total. Van a hacer el control total. Lo que yo sostengo cuando hablo, cuando escribo, en Facebook, es que también perdemos identidad. Dejamos de ser una persona. Somos un número. Número. En un sistema informático. Entonces, el nacionalismo, el poco nacionalismo que podemos tener, lo perdemos también. O sea, no somos más un país con una presencia. Somos un país adentro de una cantidad de países. Individualmente, esto de no poder contar con mi dinero, a mí me chica mi parte de individuo. Tengo que ser un individuo, vas a hacer un número volante. Es más, los curros que se pueden hacer, son incalculables. Los curros, son incalculables. Es decir, desde el momento que estás en una base de datos, de algo, de lo que sea, las bases de datos se venden. Les ha pasado a ustedes que lo llaman, Ah, mire, le estoy llamando de créditos fulanito. Usted ya tiene aprobado un crédito, no sé, cuánta plata, pase con su cédula a retirar. Retirando. Y uno se queda pensando, van a pensar, ¿de dónde sacaron mi número de teléfono? ¿Saben lo que gano? Porque hace un estimativo, se ve un torrateo, y después, es decir, siempre están ganando desde el día, uno por todos lados. Además, se le está dando dinero a personas que no tienen ni tono ni son de que se esté adjudicando un dinero, personas que están en el rojo. ¿Por qué pasa? La gente va y saca un crédito, y la garantía, el aval de cualquier ciudadano que saque un dinero, es el Banco Central del Uruguay. O sea, somos todos nosotros el aval de esa persona. Y la mayoría está en rojo. Digo, yo tengo mucha confianza con algunas personas que han llegado a actividades crediticias. Nos cuentan, que la gente cerra en uno para pagar en el otro. La carecita. La carecita. La carecita. Pero el aval es el banco. La empresa financiera, nunca pierde. No. Porque si mañana pierde la entidad financiera, el Banco Central se hace cargo de la deuda de X persona que no pagó. La que está en esclaren, le cuento, porque viene otra financiera, y también la presta, aunque esté en esclaren. Es decir, esto es algo de no entender, de no... Algo que no tiene mucho sentido, ¿no? Sí. También hay un tema de que... Quiero agregar algo, hacia el control. El control del ciudadano. Bueno, como dije más temprano, como vamos hacia el totalitarismo y estamos perdiendo libertades, cada vez hay un control más abusivo sobre el ciudadano. Y con esto van a saber absolutamente todo de ti. Hay gente que dirá, ¿y qué me importa? No tengo nada que ocultar. No, 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 pero no se trata de nada que ocultar. A ver, yo no tengo nada que ocultar, pero no vengo a un desconocido y le abro... Porque hay gente que también... Siempre hay gente retorcida, ¿no? Que te dice, yo no tenés nada que ocultar. ¿Qué problema tenés? Yo no le abro un desconocido a la puerta de mi casa para que entre a mi casa. Porque mi casa es mi vida y es mi reino. Y no tengo por qué abrírselo a un desconocido. Si ustedes abren esta ventana de bancarización obligatoria, el poder político, el poder económico, van a saber absolutamente toda su vida. Porque van a saber todos sus movimientos, todo lo que hacen, en qué parte del mundo están, qué están consumiendo, dónde están, con quién están, todo. Es más, en referencia a lo que está diciendo Nicolás, ellos ya lo han dicho públicamente, acá lo tengo. Pablo Ferreri, subsecretario del Ministerio de Economía, de aquellos más humildes sabemos todo, absolutamente todo. De aquellos que tienen más, sabemos poco. Y probablemente sepamos menos que hace algunas décadas atrás. Clarito, ¿no? Maná que agregar. Clarito. La defensa descansa, su señor. Ese lo he dicho porque es un gordo chaval. Pues no debería haber dicho. Ah, es la verdad. Pero es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. A ver. Que duele o no guste, bueno, esos son 10 pesos. A ver, hasta las tarjetas de los supermercados, las tarjetas de puntitos, que las pasamos para que nos den una caldera gratis, es una forma de control. Todo es una forma de control social. Que hay gente que se ríe de estas cosas. No se rían tanto. Claro, pero se usa, en vez de pagarle a una empresa, a ellos les sale muchísimo más barato, en vez de pagarle a una empresa de margen, de estudio, de proyecciones económicas, lo que sea, les sale más barato comprar, ir a una fábrica en China, hacerme 10.000 tarjetas de estas, 100.000 o 50.000, o en el número que sea, nombre tus datos, pimba, y saben cuál es el producto que más se compra, en qué épocas del año, cuándo, en qué horario. Y eso les permite diseñar políticas de publicidad, en fin, todo con la tarjetita. Es decir, acá nadie está para perder guita. Acá esto, nadie se mete a perder guita con esto. De hecho, si no perdieran guita, si estuvieran tan mal, ¿por qué hay empresas de alquiler de post? Por ejemplo, Red Post, Scantech, Geocom, Newest Data, Post2000, Pranasis, Resonance, Uruguay y Sisteco. ¿Qué? ¿Todos se metieron para perder plata? ¿Son por el amor a la ciudadana común? No. No, minga. A ver, es un nuevo fraude al pueblo uruguayo. De la misma forma que las AFAP se instalaron para que el poder político pudiera meter mano en el dinero de la previsión social, porque gracias a eso pudieron meter mano. Antes era así, la plata entraba al BPS y salía para pagar las jubilaciones. Ahora no. Ahora puede, el poder político mete mano y con eso hace movimientos para hacerse del dinero y para poder dedicarlo a otras cosas. Esto es lo mismo. Ahora mete mano sobre todo. También les ayuda el tema de controlar el circulante de dinero que hay en efectivo en la calle, el que tenemos acá en el bolsillo. Al gobierno le sirve y muchísimo controlar la cantidad de circulantes que hay en plaza para manejar a grandes rasgos poder manejar las variables económicas y poder controlar la inflación. Es decir, al gobierno también le sirve para después mentirte y decirte que no, la inflación es más o menos ahí, una variación de un decimal, dos decimales. ¿Cómo hacer, hablar, para bajarlo a tierra? a tierra. Como se está hundiendo el barco, esto es para controlar mejor y aguantar un poco al Titanic. Cuídese mucho. Vamos arriba. Gracias por venir. Para aguantar un poco más, el tema es permanecer. Lo que quieren todos es permanecer en el poder, ¿no? Seguir de la teta, seguir agarrados, ellos, sus familias, todos. Entonces, ¿cómo es para mantener esto? Poder hacerse del dinero y con eso, como dice Martín, es control. Claro, aparte, el presidente Vázquez decía en un momento esta ley fue pedida a gritos por la ciudadanía. Mentira. La gente, si ve que... Por la seguridad. Decían, no, la gente lo pedía a gritos. No, no, macho, la gente pide otra cosa. Sacame todos los delincuentes de la calle. Yo tendría que, como cualquiera de ustedes, como cualquier ciudadano, si quisiera andar con mil pesos en el bolsillo a las tres de la mañana en cualquier punto del país, tengo ese derecho a andar y no, no, para realidad, ahora ya empezamos a restringir hasta el horario en que hay dinero dentro de los cajeros. Estamos de acuerdo que eso le sirve para otra cosa. Por supuesto, ni que hablar. Eso le sirve para otra cosa. Bueno, es que justamente, a ver, esto está todo armado, la delincuencia está... Pero perdón que diga algo. Sí. Yo me tomé el trabajo de pilar todo lo del foro. ¿Lo del? Lo del foro. Todo el foro de... Ah, de San Pablo. Estamos en la segunda, sobre el final de la segunda etapa. Y con algunos elementos de la tercera. Es que para entender esto tenés que entender el foro de San Pablo. No. Sin duda. Yo lo transcribí por el totalitarismo. Por eso les estoy hablando del totalitarismo. Y nadie de la oposición, no solamente que no está haciendo nada para defendernos. Les digo más. Se nos ha tirado contra. No, se nos ha tirado en contra. Hablan en contra nuestra a la oposición. Y les voy a decir algo que les va a parecer terrible. La oposición no quiere ganar. Es cierto. Eso es cierto. La oposición no quiere ganar. O confiar en los calientes. No quieren ganar tan mucho más cómodos así. Sí, claro. Que siga el frente, que siga el pichenete, que siga manejando esto. Ellos tienen sus buenos puestos, sus buenas vidas aseguradas, sus familias aseguradas y que pague el pueblo. Entonces, si no los orientales comunes no nos organizamos, estamos liquidados. Hay muchos grupos armados. Sí. Hay muchos grupos. Sí. Para trabajar por esto. No. Para sacar a la policía. Sí, pero hay que ver qué se termina haciendo en la realidad. Nosotros siempre decimos claro, nosotros estamos hartos de decirle a la gente, miren que, por ejemplo, maldecir en Facebook no sirve para nada. Más allá de un desahogo. Se pueden desahogar. Nosotros tenemos gente que se desahoga en Facebook contra el gobierno. Bárbaro. Se pasan todo el día y en grupos de WhatsApp. si no hacen algo real no tienen nada. Esto es algo real. Conseguir voluntarios para esto no es nada fácil. Gente como los señores no abundan. No abundan. Lamentablemente tenemos un pueblo muy pasivo por ser suave. Muy pasivo. Entonces, hasta que el fuego no les llegue a la cama no se dan cuenta. El problema es que el fuego les va a llegar a la cama. Y cuando les llegue a la cama va a ser tarde. Entonces, más vale que se despierten ahora que hay un tiempito que por lo menos ya les está golpeando el fuego ya está en la puerta. No esperen a que el fuego les llegue a la cama. Hay que hacer algo ya. Por eso les digo hay que juntar firmas. Esto es algo real. Esto no es maldecir en Facebook o en las redes sociales. Acá tienen un instrumento real para defendernos. Para defender nuestra independencia y nuestra libertad. Que es conseguir firmas alrededor con sus amigos con sus conocidos. Pueden ir a una plaza al lado de un hospital donde quieran. Y la firma como la credencial. Esa es la única firma que sirve. Porque hay gente que está tan caliente que te firma cualquier cosa a las apuradas y te firma como la cédula. No, no, no. Vaya a buscar su credencial. A mí me pasa. Yo no firmé la credencial. Yo acabo de firmar mal. A los 17 años no firmé igual. Yo, por ejemplo, el otro día fui a firmar contra la ley de riego. Llevé la credencial. Llevé la credencial y antes de firmar hice un par de pruebas para firmar lo más parecido a la credencial actual. Y bueno, es difícil. Es que está hecho para eso, muchachos. Está hecho para que la democracia directa en este país no funcione. para que los políticos hagan lo que quieran con nosotros. Pero a nivel de ciudadanía la gente tiene que entender un principio básico, creo que, desde que el mundo es mundo. Ningún cordero se ha salvado avalando. Ningún cordero se salva avalando. Acá hay que hacer, hacer y hacer. Porque, si bien las redes sirven para desahogarse, para volcar la frustración, eso queda en el mundo virtual. Este es el mundo real. Y en el mundo real hay que hacer. a nosotros no nos hace ningún, es decir, nos gusta salir demasiado, pero este trabajo lo tendría que estar haciendo los políticos. Bastante los osos se hacen con la guita que tienen y encima que nos han tirado palos, pero a más no poder. Una clase política que gana 450 palos por mes, que tengamos que venir personas comunes, abandonar a nuestra familia, dejar nuestro pequeño momento de ocio del fin de semana para despertar conciencias en todo el país. No somos ningunos iluminados. Somos gente común y corriente. Que te convocan todos los problemas del día a día con la ropa con la barba, las compras para hacer, cosas que se te rompen en tu casa. Montaña de problemas. Montaña de problemas que tenés que llegar, que se me vence tal cosa, tal cuota, tengo que llegar. Los números fueron espantosamente mal, no hay mago que los dibuje. Por ejemplo, Nicolás, por ejemplo, pasa 8 de la noche o 1 de la mañana contestando solamente a los voluntarios. Solamente a los voluntarios. Es decir, después de trabajar todo el día, porque atendrá a la gente, claro, porque si no, ¿quién la responde? Y muchas veces pidiendo disculpas, respondiendo dos, tres días después. Es decir, les contestamos, siempre les contestamos a todo el mundo, pero lleva tiempo, lleva tiempo porque no hay un aparato político atrás, no hay plata de las, no hay guita, no hay organizaciones sociales, no hay gremios, no hay aparato del Estado. Nada, no hay aparato del Estado. ¿Por qué lo digo? Hay juntas de firmas que con plata del Estado son fáciles. Acá no hay nada y cuando les digo nada, es nada, acá no hay nada. Acá si cada uno de los voluntarios no sacan de su bolsillo, no imprimen papeletas, no ponemos todo de nosotros, no pasa nada. Por eso les digo, esto es una patriada épica, histórica, no sé si alguna vez se hizo, pero me parece que entre las personas, entre los ciudadanos de todo el país, está tomando color, están entendiendo, los videos están llegando, están despertando las conciencias. Bueno, ahora hay que moverse porque no solamente, ya después que está informada la gente, hay que moverse, hay que hacer, hay que firmar, hay que dejarnos de excusas. Además, el texto, por ejemplo, es bien fácil de entender, más allá de las formalidades de estilo que tiene la presentación, básicamente son dos artículos. El primero dice, está prohibida cualquier forma de bancarización obligatoria. Toda persona física o jurídica tiene derecho a operar con dinero en efectivo en todo tipo de transacción económica o financiera, cualquiera sea el monto. Le está prohibido al Estado establecer ventajas o perjuicios en función de que la persona física o jurídica opte o no por operar con dinero en efectivo. Es decir, a mí no me pueden cobrar esta botella de agua más caro porque yo la pague en efectivo o con tarjeta. Tiene que ser el mismo precio para todos. No es que somos todos iguales ante la ley, bueno, eso al menos dice la Constitución. Y luego hay una parte muy importante en el segundo artículo que habla de la vigencia de cuándo empezaría a correr esto. La presente reforma del artículo 52 entrará en vigencia el día 1 de marzo de 2020. Tal entrada en vigencia dejará sin efecto cualquier precepto de carácter legal, administrativo, judicial, contractual o convencional que contravenga este nuevo texto del artículo 52. Ninguna alegación sobre retroactividad tendrá validez para evitar la aplicación de este nuevo texto del artículo 52. Las instituciones bancarias y o de intermediación financiera o emisoras de dinero electrónico no tienen derecho a reclamo alguno sobre daño, perjuicio, lucro cesante, etc. Esto básicamente le estamos cerrando la puerta, la ventana, la banderola del baño, la puerta que está en el patio, la portera de acá, a cualquier reclamo de cualquier institución bancaria que dice ah no, pero yo me veo perjudicado porque de tamaño de loco acá me están escupiendo el asado y yo hago una proyección acá mi contador personal está haciendo una proyección de que yo hubiera ganado de acá 10 años 50 mil millones de dólares, pimba, le hago un juicio al Estado y que me paguen. ¿Queda claro? No corre, no corre, no corre, otra versión de Aratiri. Un ejemplo de Aratiri, Aratiri se le cayó el negocio, juicio al Estado, ¿quién paga? Nosotros. Con este papel, con esta papeleta, que es la que invitamos a firmar a todos y es la que después invitamos a meter dentro del sobre en el 19, no hay manera porque nosotros le cerramos el paso a los bancos para que no demanden al Estado. Que en definitiva, lo que siempre pagamos, como a pueblo, a ver, ¿quién está pagando los 1.300 palos de Ancap, los 400 palos de Alur? Es decir, todo. ¿Quién lo está pagando? Con pueblo. Exacto. Digo, una persona, un legislador que está muy cómodamente con su sueldo, ni le va ni le viene. ¿Alguna pregunta? Sí, yo te, no, pero es con respecto a la firma, porque nosotros vamos a empezar con mi prima, anoche estuvimos imprimiendo y vamos a empezar a juntar. Yo soy medio paranoica y no la voy a mandar por correo. La llevo ahí a la dirección de... Después hablamos de eso. Ah, bueno, está. Después hablamos. Quédese tranquila que eso es lo de menos. Ahora el placer es juntar firmas. Después, nosotros las juntamos en varios lugares, en varios lugares, porque usted, nosotros somos tan bien como usted. O sea, hay que preocuparse por todo. Los huevos no están en una misma manera. Claro, el totalitarismo avanza. Así que hay que estar, hay que cuidarse. No hay problema, no hay problema. Yo estaba con esta muchacha de Carmen y que me pedí y fue ella la que le mandó la papeleta. Ni idea, ni idea. Pero que me voy a... Ni idea. Voy a hacer un paréntesis cortito de algo que en realidad no lo hablamos en las charlas, pero como usted me... alguien de aquí de Carmelo me dijo que llegó la otra papeleta que hay en el país, para aclarar eso. En un comienzo empezamos dos movimientos diferentes a juntar también contra la bancarización obligatoria. Pero son movimientos diferentes y no suman uno al otro. No firmando uno suma al otro. Eso es muy importante y me preocupo de decirlo porque a Carmelo ya llegó esa papeleta. Entonces, quiero aclarar ciertos puntos. Fueron dos movimientos diferentes. Si ustedes me preguntan por qué no se juntaron, estupidez humana. Yo intenté que nos juntáramos, no hubo voluntad, no nos juntamos. No importa. El tema que se dio así. Como suponíamos, ese grupo se iba a terminar pinchando por diferentes razones y se terminó pinchando. Ya hoy no están juntando firmas. Y no importa, a nosotros no nos hace mella que junte porque les digo más, todos pueden firmar las dos papeletas y no hay ningún problema. Pueden firmar las dos papeletas. La otra papeleta es muy diferente a la nuestra. Nuestra papeleta es blanco y negro y es una por persona. La de ellos es un color celestito a su lado y son varias, cinco firmas, más o menos. Son varias firmas por papeleta. Son bien diferentes. No estamos en contra de ellos, absolutamente no. Por supuesto que nosotros creemos que es mucho más valiosa esta. Pero no estamos en contra de nadie. que si la gente quiere firmar las dos, firme las dos sin ningún problema, sin ningún inconveniente. ¿Estamos? Queremos aclarar eso. Firme las dos. Pueden firmar las dos. ¿Se suman? No, no. No, no se suman. No se suman. Van por caminos paralelos. Nunca se cruzan. Firmen las dos. Igual les digo, porque nosotros, a ver, estamos en esto los únicos que estamos juntando firmas de verdad somos nosotros en todo el país. La única papeleta y en realidad, realmente, yo no quiero tirar tierra sobre el otro grupo. Le digo más, que todos consigamos las firmas, pero yo no los veo juntando firmas. Le digo más, si ustedes quieren ver esa papeleta, no sé dónde está, porque nunca fue fácil encontrarla. Es algo raro. No importa. Yo lo que quiero decir para que quede claro, pueden firmar las dos. ¿Estamos? O sea, porque hay gente que dice, uy, yo firmé la otra, la azul, porque acá hubo en algún negocio que se conectó conmigo y alguien se equivocó, yo creo que con buena fe, no voy a pensar mal de esa persona, y le dio al comercio de aquí, que estaba ligado a nosotros, le dio la otra papeleta. Bueno, ahora ya le dijeron y está trabajando con la nuestra. Pueden firmar las dos sin ningún problema. ¿Correcto? Una pregunta, ¿dónde se consiguen las papeletas? ¿Nosotros las tenemos? Los voluntarios, los voluntarios, sí, perfecto, ya le digo, los voluntarios las tienen, como los señores, en todo el país, tenemos hoy por hoy 180 voluntarios nacionales en todo Uruguay, en todos los departamentos. Si alguien en el lugar que sea del país dice, yo no tengo ningún voluntario cerca, ¿cómo puedo hacer? Perfecto. La busca en nuestra página, www.noalabancarizacionobligatoria.com El nombre es nuestro. www.noalabancarizacionobligatoria.com Ahí está la papeleta para descargar, se imprime, se firma y una dirección sencilla para mandar es la del estudio del doctor Salle que aparece en la papeleta. O sea, ni siquiera se la tiene que acordar de memoria. Es la calle Ciudadela en la ciudad vieja de Montevideo al estudio de él. Si no, se la manda algún voluntario y no hay ningún problema. Adelante. De esto del artículo 52 del título de Eberes de Garantía de la Ciencia ¿le vas a incorporar dos inscritos más? Porque ahí hablás de la usura. El tema de la regulación y de la usura. ¿Le vas a incorporar dos inscritos más? es una disposición especial en realidad que se haga al final. que básicamente es bien sencillito no tiene creo que cuando le decimos está prohibida cualquier forma de organización obligatoria ¿y ahí tiene efecto retroactivo a partir de que entre en vigencia? Exactamente. A partir del primero si nosotros llegado el caso juntamos el 50 más 1 de los votos de las papeletas que nos exige la ley y ahí vos hacés mención no solo a la parte vamos a decir de las instituciones financieras y de crédito sino hablar también en la órbita de los contratos entre particulares porque hablar de la parte contractual claro ahí yo te hago una consulta o una consulta o una sugerencia porque yo soy el privado entonces te ves obligado a pesar de que el primero de abril va a entrar a regir ya te ves obligado a por ejemplo una promesa de inmueble a plazo nosotros ahora tenemos el primero de abril los automotores te ves obligado allá en una de las cláusulas tipular que si el contrato se extiende posterior a la entrada de vigencia de la ley tiene que hacerse por algún sistema de los previstos por la ley entonces por ejemplo la promesa de inmueble a plazo vos ponés que las cuotas se pagan en la institución financiera tal número de cuenta tal y la constancia de depósito sirve de las veces de carta de pago parcial por cada una de las cuotas eso ni se me alteraría si entrara a regir la reforma y fuera retroactivo en esos casos ustedes tienen previsto cómo se puede sanear ese cambio contractual entre las partes nosotros no sabemos cómo va a reaccionar el gobierno en el caso de que esto se apruebe nosotros no vamos no sabemos qué es lo que va a hacer para dónde va a disparar el gobierno qué cosa inventar nuevo es decir cuando nosotros cuando se hizo la redacción del texto nos fue imposible pensar en todas las variables económicas de las relaciones entre particulares que pudieran o no haber a nivel de toda la sociedad porque si no a ver si no tendríamos que tener una papeleta así y la gente no la entendería es decir ni siquiera te la leen muchas veces nosotros sinceramente no sabemos cómo va a reaccionar el gobierno lo podés sanear volviendo a juntar a las partes y estipulando de que ahora se va a hacer en efectivo claro si la persona opta por manejarse en efectivo es decir no sabemos ojo sinceramente no sabemos si esto de aprobarse si el gobierno lo va a respetar digo porque para empezar ya sí pero el historial de acatamiento a la ley y a la constitución deja bastante que desear sinceramente no sabemos que a nivel interno al gobierno le preocupa o sea que tiene hay tres pasos primero juntar la firma segundo que pongan la firma que la gente exactamente que el gobierno respete sinceramente sabemos a nivel interno que les preocupa que esta juntada de firma les preocupa y esta papeleta les preocupa ahora cómo va a reaccionar el gobierno si la gente se pronuncia en las urnas y dice no macho hasta acá llegaste no sabemos sinceramente no sabemos esto es la entrega máxima del pueblo uruguayo esto es la entrega máxima acá están hablando de todo nuestro higuero toda la masa económica y esta es una enorme contradicción filosófica con ellos mismos que en el 71 pero en la hora la nacionaliza la banca yo creo que no tiene ninguna contradicción esta gente no tiene ninguna contradicción yo creo que capaz que en contradicción entran las bases la gente de abajo los luchadores de abajo yo creo que los que manejan esto los que cortan el bacalao no tienen ninguna contradicción se abrazaron a Rockefeller a Soros no hay ninguna contradicción acá no hay ninguna contradicción el propio ministro de economía dice que no hay obligatoriedad ninguna en la ley si en cambio se establecen obligatoriedades desde el artículo 10 al 19 a partir de abril si una persona viene a comprar un automotor de más de 5.000 dólares lo tengo que bancarizar claro eso es un orden sí o sí claro porque ustedes son agentes de retención no se inscriban claro tenemos que obligar porque además el registro no te lo inscribe sino aparece o el cheque de pago diferido o la puerta de la pago asignada es decir tiene que hacer un trabajo de investigador privado el escribano y sin en cambio ahí aparecen otras contradicciones por ejemplo yo conozco escribanos por ejemplo que tienen otro trabajo me han dicho ya es imposible laburar así es decir porque no tengo tiempo para hacer toda la investigación que me exigen y sin en cambio por ejemplo siempre que nos corren por izquierda con el verso de que a favor de elevación y todas esas cosas nadie del gobierno explicó cómo en Uruguay a partir de septiembre de 2013 y hasta noviembre del año pasado se lavaron 14 mil millones de dólares del cártel de Sinaloa en el sector financiero uruguayo un promedio de 70 millones de dólares por semana se estaban lavando que entraban desde Argentina por semana que nos vinimos a enterar incluso por la justicia argentina que fue la que destapó todo el meollo eso muestra para quién es esto a ver le vienes a complicar capaz la vida a un tipo que se está comprando una camioneta vieja y usada para la urana en el campo porque la camioneta yo que sé no sé 6 mil dólares o lo que sea y por otro lado aparece un cristiano de esto con casi 300 millones de dólares por mes lavándolo secándolo planchándolo salía precioso de acá de Uruguay pero el enojo de Mujica por la marihuana eso fue clarísimo esos son compromisos que él tiene pero esos compromisos tremendos además se le salió la chaveta cuando dijo si no me solucionan el tema de los bancos con la marihuana le tranco el parlamento enojo defensa de la droga la marihuana la defiende la bancarización obligatoria pero miremos Venezuela Colombia con qué se está manteniendo ¿cómo? perdón obviamente Venezuela Colombia Cuba ¿están los cárteres ahí? es claro que el sistema está pensado para nosotros totalmente obviamente bueno la señora dijo algo más temprano el tema del nuevo orden mundial vos le hablás esto y la gente lo ve como que sos un paranoico por eso yo les recomiendo no hablarlo en esos términos por experiencia propia porque creen que estás loquito pero lo que tenés que ver es que los hechos los hechos demuestran cómo están se está destruyendo los Estado-Nación y las grandes empresas los grandes intereses económicos están gobernando el mundo y hacia eso van y los políticos entreguistas están dando están sellando todo eso porque acá tenemos un sistema político que nos está entregando nadie está defendiéndonos nadie menos cuando hay un volumen de plata de por medio que es gigantesco según el propio Banco Central el nuevo número que inventé yo ni Nicolás el año pasado los números las ventas con tarjeta de crédito fueron 10.887 millones de dólares y con débito 4.106 millones de dólares es un océano de guita cómo no va a haber gente interesada en meter la cuchara pero no solamente en empresas que te brindan el servicio de post que se alquila no se vende por ejemplo usted es comerciante en Estados Unidos va compra el aparatito se acabó no acá alquiler por mes bárbaro ahora como estrategia de defensa ¿quiénes son los dueños de los negocios? ¿quiénes son los dueños de los post? amigos son siempre los mismos siempre los mismos nombres los mismos apellidos o amigos del poder siempre los mismos algo último que yo quiero decir que sobrevoló durante toda la charla la inseguridad está creada a propósito la inseguridad es funcional a la esclavitud porque justamente lo que buscan es que usted no se haga nunca del dinero se la complican se la complican para que usted no retire la plata porque mientras su plata esté dentro del banco es el banco el que está ganando y como el sistema político también está favoreciendo eso nadie dice nada hay una complicidad absoluta y además ha habido lo han presentado como la panacea para solucionar el tema de la inseguridad una parte porque es es algo que tiene muchas aristas y sin el cambio lo único que se produce es un corrimiento una desviación un corrimiento del delito a ver el delincuente que está jugado desde el momento que empuye un arma algo se va a llevar no tenés plata en efectivo no ah no disculpa flaco decir pero este para navidad te revalúa si este bárbaro ah no vos no te voy a robar porque vos tenés tarjeta no dale vamos al cajero claro claro creo que está pasando o sea más violencia o es eso o se ponen más desesperados porque no tienes dinero en efectivo ya va a ser como viene siendo va a ser el celular el vehículo o la vida o un par de championes o te rapiñan por 50 pesos es decir han el tema de las explosiones los cajeros que el sistema de tinta ahora la nueva moda es rodear todo el cajero con rejas este y con chapas este que es lo otro ah han empezado a retirar el dinero es decir ahí van y reponen en horario bancario y fuera de eso ya hay zonas en Montevideo por ejemplo que están 18 horas sin un peso encima de a poco los van llevando pero claro de a poco el mes pasado el primer día de cobro no había plata en el camino ya sabemos ya sabemos o se demora a propósito por ejemplo cuando hay cantidad de personas nos dicen mirá vivo en las canos hay tres cajeros hay uno que está roto hace seis meses el otro anda cuando quiere pero siempre te sale algún alcahuete del gobierno y podés ir a retirar tu plata al cajero y ya está que te lo impide y ya está no se puede hablar con gente así no se puede hablar acá es clarito la entrega del pueblo uruguayo es clarito el totalitarismo porque acá no estamos en contra de los bancos estamos en contra de la obligatoriedad estamos en contra de tener un tercero inútil siempre en el medio no tienen por qué meterme un tercero que se va a llevar siempre una parte y además clarito en ningún otro país del mundo entiéndanlo en ningún otro país del mundo se puso que somos unos iluminados los uruguayos no acá tenemos más entrevistas y además pero por qué te obligan si es bárbaro claro claro si es tan bueno pero es que ya por la vía de los hechos hay mucha gente que se da naturalmente por la vía de los hechos hay cierta bancarización ¿por qué el gobierno cuando no tiene argumento valedero te obliga? ¿te obliga? totalitarismo señora totalitarismo además hay una cosa que a veces se le escapa a la gente a veces nos preguntan ¿por qué lo hacemos a nivel de reforma constitucional y por qué no hacemos lobby político para decirle a X legislador che armate una ley que mejore esto que le saque la obligatoriedad si nosotros aprobamos esto la única manera que tienen ellos al estar en la constitución tienen que reformar la constitución tendrían que decirle a la gente si esto queda plasmado en la constitución tendrían que decirle a la gente por qué ellos quieren meterle mano a esta reforma ¿por qué quieren modificarlo? ¿por qué quieren obligar a la gente? ellos no quieren obligarle a la gente eso es porque la gente sí o sí les va a preguntar pero a ver maestro ¿usted por qué quiere modificar esto? algo similar pasó con el nuevo código del proceso penal el nuevo código del proceso penal es inconstitucional no voy a entrar en detalles pero por ejemplo en la constitución no hay un superfiscal como está instalado hoy tenemos un superfiscal y después fiscales delegados eso no está en la constitución es inconstitucional ese superfiscal como hay en Estados Unidos había que reformar la constitución para reformar la constitución hay que explicarle a la gente esta barbaridad no podía no se quiso no se quiso esto también esta barbaridad no se quiso se impuso se impuso lo impuso el Frente Amplio con la complicidad calladito a la boca de todo el sistema político nos tenemos que ir porque necesitan el salón alguna última pregunta o quedó todo claro muchas gracias a todos muchas gracias vamos arriba gracias gracias Gracias.